Estamos aquí con Gustavo Mendoza, no, bueno, invitadaso del día, porque además lo vamos a operar, le vamos a poner cabellito, que no es tan difícil su caso, ya verán. Y estamos aquí, así, Guzmén TV, luego dije, Guzmén, o sea, te sientes acá muy hombre, ¿no? Y luego dije, ah, no, es por Mendoza, ¿verdad? Dije, pues bienvenido seas aquí a tu espacio, vamos a platicar un ratito, este, fíjate que me encontré un montón de cosas, o sea, nada, porque no abres nada de tu vida personal, son las primeras que quiero lanzar, güey, porque está cañón, eres muy cuidadoso, ¿no? Sí, digo, no sé si te vienes, Tomás, gracias por tenerme aquí, Enrique, gracias por invitarme a este procedimiento, estoy muy ilusionado por el cambio que viene para mí. Eh, fíjate que es algo que he platicado mucho con mi esposa, durante el que nos casamos, digo, estas cosas tampoco las platico, gracias nunca, pero voy a cumplir 15 años de casado, güey. No manches, sí, sí, no parece nada, güey, lo estuvimos buscando, no me queda claro, hubo cuatro hijos, maravillosos, preciosos. Ve todo lo que no encontramos. No, no, porque nunca lo digo, nunca lo manejo, nunca lo publico, este. Es diferente a todo lo que hacen casi todos, ¿no? O sea, como quieren lanzar su vida privada. Yo respeto todo, y cada quien tiene sus maneras de hacer su marketing en su vida, pero pues al final de cuentas, yo pienso así, mi familia, pues no, está totalmente exenta a lo que yo hago, y te puedo jugar a favor, pero también te puedo jugar mal. Digo, yo me dedico a criticarme, o sea. Y lo he visto. A madrear, ¿no? A decir, oye, fulano es un güey, la regola. Llega un momento en que, pues, ciertas aficiones, ciertos personajes, se pueden poner en tu contra, obviamente, y qué culpa tiene la familia, ¿no? No, y además le dan a los niños, a los hijos, les dan con todo, ¿no? Sí, digo, de por sí, obviamente en la escuela. Los amigos sí saben quién eres. Ah, tu papá, y dijo, ya, tu papá, y dile a tu papá que venga, y por qué el papá, y esto, está bien, eso, normal. Pero publicarnos, mira que tengo una familia divina, ¿eh? La verdad. Y que te encantaría andarla presumiendo, dices. O sea, lo juro que sí. Sí, 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 claro. Digo, la verdad, te enseño las fotos a ti privado, pero sí, obviamente. Me encantaría presumirla porque tengo dos hijos varones y dos hijas mujeres. No, qué padre, aparte parejita. Sí, ya va, el grande ya va a cumplir 13, tengo uno de 11, luego una de 8 y una de 4. ¿Cuántos años tienes? Yo, 48. Ah, mira, no manches, te lo echaste, pero además seguiditos. Seguiditos todos mis hijos. Y entonces lo platico mucho con mi mujer, ¿no? Y ella también, además, su vida, su manera de ser, también tiene mucho que ver, ¿eh? Sí. Mi mujer es todo lo contrario, es muy cuidadosa, es muy hogareña, es muy... Cero le gusta la farándula. No le gusta la intrusión en la vida privada. No, para nada. Ella siempre se maneja muy, muy, este... Es muy auténtica, pero a su manera, ¿no? Y es respetable, además, ¿no? Claro. Porque luego ya sabes, así de, ay, no. No, no, a ver, yo tengo esposas de amigos que son encantadoras y les encanta estar subiendo. Y mira, y fui al baño, ¿no? Y fui a comprar al súper. Ah, bueno, está bien. Está bien. La mamila al niño, ¿no? Claro, pero a mi familia no. A mi mujer y a mí, desde un inicio hicimos match en eso. Ella está de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y para mí mantener la privacidad de mi familia es muy importante. Porque además, lamentablemente, vivimos en un país, Enrique, que no sabes, ¿no? No, y se ha visto, ¿no? Se ha visto, o sea, se ha visto comentaristas, se ha visto jugadores de fútbol. No me refiero a lo económico, ni mucho menos, porque, pues, ni tenemos. Ni que fuera muchísimo. No tengo ni para cambiar el coche, ¿no? Pero. No, pero como sea, mira, como dices, las aficiones, digo, ya lo hice en Querétaro en su momento, ¿no? Una afición se puede volver loca. ¿Qué culpa tienen los hijos, la familia? ¿Qué culpa tienen la familia? Pues, no, además, no le toca. Por eso no vas a encontrar nunca. Pero estuvo cañón. O sea, de verdad le hicimos una búsqueda. Te voy a confesar algo. Hace unos años, una revista incluso me dijo, oye, no has publicado nunca nada en tu vida. Ya estaría chingón, déjanos de hacer, te pagamos. Fotoshooting y la verdad. Sí, te vamos a dar un billet. No, gracias, gracias, no, gracias, no, gracias. Híjole. No, pues. No, pero qué bueno. O sea, qué bueno que lo cuidas. La verdad es que, te digo, sí hicimos una búsqueda profunda en el, casi casi en el deep web y no encontramos nada. Pero qué padre. O sea, te digo, es una forma diferente de llevarlo. Y más que eres justo tan ruidoso. O sea, te esperarías. O sea, yo iba a decir, la persona más controversial del deporte, pero está Álvaro Morales. Y es mi brother, además, es mi carnal. Es mi garra. No, no, no es la persona más controversial. No, es que Álvaro sí se voló la barra. Sí, sí, ya, sí, ya. Yo era uno de los más controversiales. Bueno, sigo siendo. No, pero histórico, güey, sí había sido tú, tú, tú. Y luego viene Álvaro y fue, vamos. No, no, no. Se voló la barra. Muy bien, pero ese güey se sube a la mesa y da marometas. Es un tipazo, eh. No, no, todo el mundo me lo ha dicho, pero ¿sabes qué? Pues también genera mucho hate, güey. O sea, mucho hate. Estaba leyendo uno de tus comentarios, güey, que dices, este, no, pues yo, yo, este año, en el 2022, el año pasado, ya no me voy a enojar con el día, no lo he sido hasta la América, me voy a portar bien con el América. Güey, para empezar, le tiras a una de las aficiones más queridas de este país. Entonces, pues sí, está rudo, ¿no? Un día me tiraron un palazo, güey. O sea, los de La Monumental ahí en el Azteca. Yo hice un programa con Cuauhtémoc Blanco en Fox, que se llamaba La Malco. Te maté ya re bien, ¿no? No, es mi carnal, cuau, güey. Es mi carnal. Voy a jugar para ver con él el fin de semana. Ahí está. No, es que... Sí, ¿no? Y voy caminando por el estadio y ya ves que los de La Monumental los tienen, pues, encerrados ahí en una jaula como perro. ¡No, no, es verdad! ¡No, no, es broma! Es broma. Es mi banda. Ahora somos amigos. Pero es que voy pasando ahí por, no me acuerdo por qué razón, voy pasando. Se me acerca un güey y me dice, ¡eh, Gus! Y yo, güey, ahí voy. Sí, sí, va a ser buen hombre. ¿Qué pasó, carnal? Y dice, ¿por qué le tiras tanto a la América si hacías un programa con Cuauhtémoc? No, es parte del... Y me agarra un güey con el palo de la bandera así por el agujero de la malla ciclónica y, güey, me pudo un abrazo. ¿Neta? Con un palo, güey, así. O sea, no con el estadio de Cuauhtémoc. Pues yo creo que sí. ¿Cuándo le pegó a White el software? No, no, no. Te lo juro que dije, no, no, están bien locos. Pero luego me he topado con muchos americanistas, la mayoría, y en buen pedo. ¿Sabes por qué le tiras a la América? No, entiende, yo no le tiro a la América, yo critico lo que... Pero bueno, el año pasado me volví pro-americanista. ¿Pero no te volviste a América? No, no, sí, pero... Ahora soy más objetivo en el análisis de los equipos de la América. Pero yo le voy al Santos y le voy a ir siempre a la zona. ¿Eres de Torreón? Soy de Torreón, nací en Torreón. Esa es una de las pocas cosas que encontré. Nací en Torreón. Güey, pero en Torreón no hay nada más que leche, ¿no? ¿Qué pasa? Lala. Oye, aquí estamos hablando. Lala. Sí, sí. Ay, ya te sentiste bien padre. No, es que tengo cuatro y... No, Lala, güey. Lala. No, cópel es de Culiacán. Ah, sí. Soriana. 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 Bueno. Sí, oye, es uno de los super más grandes. Peñoles. Peñoles, sí, cierto. ¿Qué otra cosa tenemos? Sí, en Torreón, chiquitito, pero bien poderosísimo, ¿eh? El güey mandamases. Fíjate, uno de mis amigos de plástica, uno de los plásticos que quiero mucho, Iván Ramos, es de allá, de Torreón, y me invitó. Yo dije, ¿qué voy a ir a hacer a ese desierto, no? Fui bien bonito, hasta me sorprendí. No, es que ya sabes, te empiezas a contar. No, entonces yo estaba aquí, en el estadio, cuando vino la balacera. Y tú así, ay, sigue pasando eso, amigo. Yo siempre les digo cuando van a Torreón, a toda mi banda, yo adoro Torreón, soy lagunero, y yo lo puedo decir porque soy lagunero. Torreón es divino. Llega, cierra los ojos, así te imaginas que estás en la playa, güey, está precioso. Se van cerrando los ojos. Imaginándote que estás en la playa. Pero fíjate, me invitó unas gorditas, güey, de ahí. ¿De la pestaña o qué? No, sí, justo, muy buenas, güey, muy buenas. Sí, sí me sorprendí porque dije, no me esperaba estas cosas. Te voy a decir algo ya en serio de la gente de Torreón y de la laguna. Algo que, una característica de lagunero, porque puede ser Torreón, Gómez, Lerdo, puede ser Matamor, San Pedro, la partida de donde es hoy, pero está un municipio que ya quedó en medio del estadio y Torreón. Pero bueno, es que tengo un trabajador muy perseverante. Si tú te pones a analizar y a platicar con gente de Torreón, ¿y qué haces? Y tú, ¿cómo estás? Por ejemplo, todo el círculo de amigos que yo tengo, todos son empresarios, todos emprendieron, o todos tienen negocios diferentes, ¿eh? Chiquitos, grandes, a algunos les va increíble, a algunos les va más o menos, a algunos les va... Pero emprenden. Pero emprenden. Es gente muy emprendedora, muy trabajadora, muy honesta, gente que le gusta hablar de frente. Claro, sí son muy directos, ¿no? Somos muy directos, sí. Por eso yo creo que también me ayudó mucho acá en la tele, aunque después tuve que bajar las naves también, pero yo creo que esa es una de las características de la gente de Torreón. Y sí, bueno, es bien difícil que se vea bonito porque hay tierra todo el tiempo, hay tormentas de tierra, se ensucia todo bien rápido, las calles, las casas. Pero las casas son espectaculares. No, güey, yo fui y dije, qué casero. Te voy a haber llevado a las villas, ¿a dónde te llevó? No sé dónde, ahí sí no sé dónde me llevó. Una como empedrada. Yo llevo con una... Así con plástico, ¿no? No, yo no me llegué, pero muy bonito. No, sí, hay lugares muy, muy bonitos y ha crecido mucho y la gente es bien emprendedora. Yo me vine hace 15 años a la Ciudad de México que llevo trabajando en Fox. Oye, pero tienes súper neutralizado el acento. Pues... Porque ahí hablan, o sea, muy, muy del norte, pues. Pues mira, sí, no, siempre que estoy en México platicando con alguien, luego me preguntan, o sea, cuando vas a alguien que no conozco, me dicen, ¿de dónde eres? De Torreón. Ah, sí, tiene acento norte. Ah, bueno. Voy a Torreón. Pichichilán, güey, hablas como chilán. Ya no eres banda, güey, ya no eres banda. Entonces no soy ni de aquí ni de allá, güey, como la canción. Sí, yo sí creo que lo tengo neutral. Sí, se te escucha bastante neutral. Yo creo que no lo tengo ni norteño ni chilán. Creo que he encontrado un punto de equilibrio y también ayuda para la tele, ¿no? Pues hace diferencia. Mira, estaba el otro día con Daniel Bautista y decía, güey, yo era el diferente de todo. Yo me pintaba los pelos de color rosa en el cantado. Chau, de color... Güey, es eso. Yo creo que la diferencia es qué es lo que ve la gente en ti. Claro. Porque todos los comentaristas... Y te iba a decir, o sea, lo estaba pensando, ¿no? Y dije, ¿por qué todos los comentaristas utilizan el ni al final? Ya sabes, así. Y la tiene, y la pasa. Así. O sea, yo sé que el perro es una gran leyenda. Brother, otro brother. Ya no, en el que ya no le podemos insertar el perro. Ay, ya no, ya, ya. De hecho, él iba conmigo en el Sportium de desierto. Y siempre, hola, mi Quique. Y decía, ágale, si es el perro, siempre es el perro. Un día estábamos en Monterrey, trabajamos juntos el perro y yo en Televisa. Yo debuté haciendo partidos de fútbol a nivel nacional en Televisa en el 2000, 99 o 2000, con Javier Alarcón como director. Y el perro era ya narrador de fútbol de toda la vida. Y estábamos en Monterrey, narré en Monterrey Tecos. Bueno, hice cancha en Monterrey Tecos. Iba a narrar el perro con Antonio Nelly, que sigue en Televisa. Y estaba Raúl Pérez, que sigue en Televisa también. Y estábamos en la comida, ¿no? Y yo lo acababa prácticamente conocer meses antes. Y me dice... ¿Qué pasó, mi brother? ¿Cómo se me oye la voz ahí? Y yo, no, no te he chingado. Mejor me chingo un tequitita, ¿no? Chíngatelo. ¿Cómo ves ahí, brother? Ya se me oye potente, ¿no? No, mejor no chingo otro. Yo no chingate. Y me robó tres tequilitos para que se oyera la voz. Como tiene que ser. Según Enrique, ¿no? La verdad es que siempre es que... Tiene un gozarrón siempre, querido perro. Esas son de las que se pueden platicar, porque hay unas que no se pueden platicar del perro. Un abrazo, mi querido perro. No, no, es que el perro es el perro. Pero está padre. Pero es una gran historia de... A mí cuando me dijeron que ya no va a estar en el próximo mundial, sí, suprime. Porque todos los goles los recuerdo gritados del perro. De los grandes goles. Fíjate que en los dos últimos mundiales me dio decepcionante. Bueno, quién sabe, porque ya leí que también te gusta Juan Carlos Osorio, que eres lover de Juan Carlos. Era pro Juan Carlos Osorio. Fui antitata. Ah, todos fuimos antitata, güey. Creo que no entendimos nadie qué pasó ahí. Ahora es protata, ¿no? O sea, ya se fue. Yo dije todavía hace seis meses antes del mundial. Es buen momento, sí. Sí, córranlo ahorita y pongan armada. O a Miguel Herrera, el que quieran, pongan otro. Va a cambiar el chip. No, no, no. Estamos ante... Lo dije hace seis meses también antes del mundial. Estamos ante el peor fracaso de México en la historia del 78. No, no, cómo no vamos a calificar de fácil. Y puh. Digo, no es que seas pitonizo, ni mucho menos. Se veía venir. O sea, cuando no trabajas, cuando no estás atento, cuando no haces bien las cosas, evidentemente el resultado va a ser adverso. Y todos lo veíamos, porque mucha gente, mucha afición, muchos periodistas lo veíamos. Pero los que tenían que ver, no lo veían. Los directivos, sí. Y ahora voy a ser pro el que venga. El que venga. O sea, quién sea. Sí. Ya, para echarle por... Voy a cambiar el chip. Voy a poner la camiseta verde. O sea, de verdad, lo vas a cambiar al... Al que sea, ¿eh? Si es Bielsa, si es Almada, si es Miguel Herrera, si es... Que ahorita no tenemos a nadie, ¿verdad? Pues dicen que Marcelo Bielsa están platicando con él. Yo dudo que Marcelo Bielsa quiera venir al fútbol mexicano. Pues de por sí ya se lo han ofrecido en varias ocasiones. Hace ocho años, hace cuatro años. De hecho, hace cuatro años se lo ofrecieron y él recomendó al Tata. Él dijo, vayan por el Toto Berizo o por el Tata Martín. O sea, los dos con Toto, Tata. Y Berizo tuvo un problema personal, tuvo cáncer. Afortunadamente lo peleó y lo ha superado bien. Y nos fuimos por el Tata Martín y bueno, ya está. Ahí está la historia. Además nos tocó con Argentina, que también era difícil porque tenía el doble corazón ahí. Sí, y además cambias todo el estilo del fútbol mexicano para jugar un partido contra Argentina de manera defensiva cuando lo tuvieron tener la pelota. Sí, se notó cuando jugaron a ser México con Arabia Saudita. Esa es México. Es la única vez que los vi jugando como México. Esa es México. Polonia jugando como Italia, güey. Con Polonia jugando como Italia, que no somos... Catenacho rebelde. El Catenacho, ¿cómo se llama? Americano, que no lo somos, nunca hemos sido. Ese es Uruguay, güey. Sí. No, y al final del día jugamos de... A mí no me gustó para nada el parado, ¿sabes? Del parado dices... Desde la convocatoria, Nick Ike. ¿Estás de acuerdo? Sí. Desde el que empezó a dejar fuera jugadores que ya sabías que no iban a estar en buen nivel. Con todo respecto a Chache, es guapísimo, ¿no? Se operó todo. Sí, sí, no. Ya se parece Sergio Mayer, güey. O sea, yo los veo a los dos y digo, son lo mismo. Gotas de agua. Saludos. Saludos a Sergio Mayer y saludos. Pero no estaba en ritmo. O sea, es muy guapo, pero no estaba en ritmo, no estaba en forma, no tenía nivel. Y así te podía decir muchos jugadores, pero el tata. Oye, y de ahí, o sea, de lo que viviste en Qatar, ¿cuál sería la experiencia rescató? Porque no hubo chela, güey. Pero para ustedes sí. Bueno, de entrada, yo no fui a Qatar. Hice todo desde México. Los estudios de México pusieron un set como que parecía que estabas en Qatar. Pero no estábamos en Qatar, ¿no? Entonces. Pues bueno que no fuiste, no había chelas, güey. Sí había. Digo, tengo un chorro de amigos que estuvieron y todos sí se echaron. Pero no como en otros mundiales. No, en Rusia. Cuando vas a trabajar también es complicado. Fíjate, en Rusia, en Rusia, por ejemplo, que estuve 43 días, los horarios eran los que te partían toda la... Pero dicen que para cortarte es una cosa horrible, ¿no? Sí. Los horarios de allá. El jet lag. Porque además lo mantienes, tienes que seguir dando las noticias en la mañana. Claro. Nosotros, por ejemplo, en la última palabra se transmitía a las seis y media de... A las seis de la mañana, tiempo de Rusia. Imagínate. O siete de la mañana, no me acuerdo. Pero teníamos que salir de la casa cinco y media de la mañana. Entonces era bien complicado. Y cuando me tocaba el programa de la tarde, salíamos a la una de la mañana de trabajar. Ahí, a veces, había manera de irte a echar unas conmigo y entrar a Marqués Lugo. Pero echamos un par, nada más. Sí, sí. No, porque además para el día siguiente... No, pues levántate otra vez a estar fresco como lechuga. No, y ya no estamos en esa edad, ¿no? No. No, exacto. Currículum, a ver, cubrí el Mundial desde México y me pusieron las triegas físicas como si estuviera en Qatar porque estuve todo el día en la tele, ¿no? Pero no fui. Entonces, para mi currículum, ¿qué? Que hubiera estado más padre. ¿Va a contar o no va a contar? Porque cubrí el Mundial, pero no lo cubrí. Sí, no estuve ahí. No estuve ahí, pero lo cubrí. Y todos los días analicé todos los partidos que se jugaron. Y tuve programas, dos programas diarios y a veces tres programas diarios durante todo el Mundial. Entonces, ¿cuenta o no cuenta? ¿Sabes a quién le cuenta? A la televisora. Y fue más reectable para ustedes, muchachos. Facturó, facturó mucho, facturó. Y gastaron menos. Y gastaron mucho. O sea, a ver, inteligente. No, bien, bien, bien. Pero, ¿qué tal los influencers? Pues se llevaron a todo el mundo. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ahí sí ni les importó gastar, oye. No, llevaron a todos, a todos los influencers. Tú pude haber ido por otro lado y, pues, no me dieron permiso. Mejor ni te digo, pero sí. Me ofrecían una lana, pero... No, porque además eres justo esa persona crítica que hace ruido. Entonces, te hubieras echado tres comentarios allá que lo hubieras... Sí, pero como tengo un contrato de exclusividad y... En la ciudad ya casi no hay, entonces agradecele a la vida. Sí, entonces sí. Son de las cosas que además... Están acabando, güey, ¿no? No, cañón. En Televisa todos mis cuates me cuentan que ya. O sea, es dificilísimo que te den uno de... De hecho, creo que ya no dan. Muy pocos, ¿no? Muy pocos, así como... Yo creo que Fais. Seguro. Fais y yo trabajamos juntos alguna vez. Sí, ahí donde en el... En Fox hicimos fútbol para todos. Es que ahí era... Ese era el show. La verdad es que... Estabas con este... ¿Jan? Claro, Jan. Y el potro, Juan Carlos Gabriel de Anda. Ah, güey. Yo iba a decir el potro, pero el que sale... No, Gutiérrez no. Ya sé. No, el otro, el que está... ¿Cómo se llama? En Acapulco. Ah, no, tampoco. No es como de su edad. Ese güey me lo he encontrado en el pádel. Ese programa se hizo historia. Con Jimena Sánchez, ¿te acuerdas? Jimena. Mamacitas, que empezó su página. Ahora es toda una señorita. Bueno, señora, porque se acaba de casar. Se acaba de casar, sí. Este... De la... De influencer, ¿no? Es una gran influencer. Sí, le mandamos saludos, por sí. Y además es una gran conductora. Sigue trabajando en Fox en el fútbol americano. Y ahí sigue. Sí, no, no. Pero qué programa. ¿Qué programa? ¿Te acuerdas que jugaba en fútbol tenis? Sí, no, me encantaba el fútbol tenis, además. De verdad que... Ese, no sé qué pasó, pero de verdad fue como uno de los programas hito en deportes. Creo que rompieron muchos paradigmas, hicieron cosas diferentes, me gustó. Y además te era la paz y que no... O sea, sí le encanta el deporte, pero no era, ¿sabes? Oye, él te lo decía, ¿no? O sea, me gusta el fútbol. Y juega bien el güey, ¿eh? Sí, sí, sí. Se tiraba unas chilenas en la cancha. Y juega bien en la Jusco, como estaban diciendo. Sí, y juega bien. Y decían, pues a mí no me gusta mucho hablar de fútbol, empaparme, estudiarle. Pero me gusta jugar. Y entonces adaptó y mira, hoy lo llevó a su camino a donde verdaderamente... Pero la conducción es lo suyo y se nota, ¿no? Verlo, ¿no? O sea, parece pez en el agua. Es un crack, mi querido padre. No, es un crack. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que tenemos buenas amistades. Alejandro Gómez también es amiguísimo, ¿no? Mi carrera, yo no considero que he sido reventador ni cualquier otro tipo de adjetivo, sino muy crítico, ¿no? Analítico y crítico, pero pues sí me he terminado llevando en mi carrera nombres de personas, ¿no? El Tata, por decirte recientemente. Y a lo largo de la carrera, pues sí he recibido llamadas, ¿no? De pronto de dueños de equipos, de personas... Hasta de la televisora, pues. Oye, bájale, un día un poderoso empresario de una televisora me mandó a su gente, de su mano derecha, ¿no? De repente me contactaron y digo, oye, te invito a comer, quiero platicar contigo. Bueno, vamos. Y nos sentamos a platicar y hasta eso muy amable no me amenazó, no me dijo, bájale, no, nada. Me quiso explicar cómo trabajaba su empresa. Me explicó cómo trabajaba su empresa. Pues que amabilidad también un poco, ¿no? No, la verdad sí, pero obviamente son llamaditas de atención, ¿no? No le vas a estar rascando tampoco... Al tigre. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Oye, ya lo tuviste al lado, ¿no? Sí, sí, sí. Se quedó jetado, te dejó que le acariciaran la patita. Sí, sí, así el tigre. Ya no le van a seguir rascando, ¿no? Entonces, obviamente, son llamadas de atención. Que para ellos es un negocio, también hay que entenderlo, ¿no? Súper negocio. Entonces, yo creo que aprendes a moderar, pero yo siempre seguiré criticando y analizando como lo he hecho toda mi vida. Claro, sin faltar al respeto, sin insultar, porque es ahí donde ya rompes una línea, ¿no? Rompes una barrera. Que cuando también vas tomando como más madurez, sí lo he visto, ¿no? Ya le van como bajando todo. Porque André Marín en su momento era de los más críticos, de hecho era el crítico, ¿no? Fue el primer para mi gusto. José Ramón. Ah, José Ramón, bueno, José Ramón. Primero. Es que José Ramón no es ni siquiera lo había pensado, pero José Ramón viene. Pero fue el primero. Y viene de la escuela, es cierto. Y luego viene André. Pero sí, sí es cierto, José. No, bueno, es que José Ramón ni siquiera lo pongo porque es que José Ramón. Para mí es el más histórico de los históricos. Ese es el crítico número uno, ¿no? El crítico número uno. Y sí, bueno, siempre, yo fui a una de las conferencias que dio en la UNAM. Sí. Nada, que yo soy médico, ¿no? Sí. Estaba dando una conferencia en administración y yo me fui a meter. Nada, ya sea. Más para verlo. Qué bonito de la UNAM, ¿no? Que te puedes ir a meter a todos lados. Y escucho, nos dijo tantas cosas que hoy no puedo decir porque se abrió mucho, ¿sabes? Sobre el negocio del fútbol, el qué sí ya está comprado, qué no, qué él percibe, cómo, ¿no? O sea, son percepciones también. Pero muy crítico, muy inteligente, muy inteligente. Sí, tipo brillante. Y me sorprendió justo la visión que tiene él del fútbol, no solo como la pasión, sino toda la parte de la estrategia, ¿no? Sí. Y del negocio. Entonces, pues, cuando te hace entender, y por eso creo que fue a dar esa plática, ¿no? Porque te hace entender que todo va en combinación. O sea, no puede tener nada más la pasión porque si no sería un hervidero como pasa a veces en Argentina, ¿no? Claro. Y de todas maneras hay, ¿cómo se llama?, intereses secundarios, aún en Argentina. Pero qué pasión también. O sea, lo que genera, yo sí siento que lo que genera el fútbol, y es algo que me sigue encantando del fútbol mismo, no es, te genera algo que ningún otro deporte genera a nivel mundial. Y no sé si es por el formato que tiene, ya sabes, o sea, no sé por qué sea. Pero tú ves el fútbol americano, claro que ha intentado enamorar a todo el mundo, pero no termina de enamorar a todo el mundo, ¿sabes? Y el fútbol, el soccer, es la locura. Pues esto en general, o sea, ¿tú cómo lo sientes? ¿Tú cómo lo vives desde allá? ¿Por qué tú lo has vivido en la cara? Sí, me ha tocado narrar tres finales de Champions, me ha tocado estar en mundiales, me ha tocado hacer... A la Champions sí fuiste. Sí, a la Champions sí. Esas tres sí fui. Te estoy hablando de las tres que estuve en el estadio. Sí, sí, sí. Porque he cubierto muchas veces. Pero esas tres estuve en el estadio. Me ha tocado hacer tres finales de Copa Libertad. Ah, son muy buenas, ¿no? Sí, me ha tocado... ¿Te tocó alguna de las que tocó en México? Sí, claro, la de Chivas contra el Inter de Porto Alegre. Ah, estuvo buena. Esa me tocó... ¿La de Tigres no te tocó? Me tocó la de Tigres-River, estaba en la cancha, me empapé, estaba lloviendo cañón. Pero además estuvo hermosa. En el Monumental de Núñez, en la cancha de River, sí, también me tocó. Súper injusta, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas que Tigres esa temporada pudo haber eliminado a River? Si ganaba su último partido, lo empató y lo dejó vivo. Y entonces calificó de rebote River y luego se lo dejó en la final. Pero empataron, ¿no? O sea, realmente no perdió Tigres. ¿Te acuerdas que era por...? Sí, el gol de visitante. No, pero que además que México no podía ganar. Que no podías jugar de entrada a la final en tu casa. Aunque fueras primero. Y habías quedado mejor ubicado que River. Podías haber jugado, debías haber jugado la final en tu estadio. Y por eso fueron a jugar la Argentina. Sí, fuimos yo también. Fue la camiseta. Y al final de cuentas, sí, River termina ganándolo. No aparecieron varios jugadores importantes. Pero bueno, me ha tocado vivir estos momentos. Te voy a contar que yo de niño jugué fútbol americano. Primero. De los seis a los dieciséis años. ¿En serio? En serio. Allá en Torreón. Es que es muy común. Como aquí hay ligas de niños, ¿no? Pero en el norte es como muy marcado el fútbol americano. Hay mucha afición. Está muy agringado, además. Sí, estamos muy... Las costumbres son muy... O sea, nosotros... Yo lo vi, yo lo vi. Festejamos el Santa, no los reyes, ¿no? Aquí en México, en la ciudad, o en este lado del país. Sí, son más los reyes. Claro. O te dan juguetes en Santa, ¿no? A ti, pero lo bueno te lo dan en Reyes. Bueno, allá al revés, Santa te trae lo bueno y los reyes te traen ropa o dulces o cualquier cosa. Pero bueno. Los dos existen niños, ¿eh? Los dos nada más, este... Nada más diferenciamos lo que llevan. Es que el código postal. Exacto. Hay código postal y se va a diferenciar. Santa ve la carta y dice... Y ya se lo dividen y se mandan a la corta. Y el código postal y dice... Ventajas de la Ciudad de México es que nos traen los dos. Exacto. Así vean los niños, estamos en el centro del mundo. Así es, así es. Y yo jugué de fútbol americano de los 6 a los 16. Entonces el fútbol me gustaba, jugaba en la calle, jugaba en la escuela con mis cuates fútbol. De hecho cuenta mi mamá que desde muy chiquito yo jugaba y narraba los partidos de fútbol. Y la llevan a no sé quién y no sé qué. Y yo me narraba los partidos con mis cuates. ¿Pero eras bueno en el pambol o...? Era... No, era malo. Era malo. Pero si te encantaba, pues. Regular, me gustaba mucho. Era de los cuates de hiperactivos que literal salía a las 4 de la tarde en mi casa y a las 8 de la tarde... ¡Eh, regreto! Y seguía, te voy a seguir jugando. Era hiperactivo. Luego me tuve un clic al mar. Pero este... De los 6 a los 16 jugué fútbol americano. Y a los 16 años me lesionó... Me da una hernia en la ingle. Ah, yo pensé que la rodilla. No, eso fue más grande, güey. ¿Meta, güey? Sí, sí, sí. Y luego me da una hernia, me tienen que operar. Entonces ya cuando me operan, un año, no puedes cargar pesas. Y justo era cuando yo entraba juvenil. Iba a hacer la juvenil con los borregos del TEC de Monterrey allá en Torreón. Y ya no pude jugar juvenil. Jugué todas las categorías infantiles. Hasta Junior Vantam, que allá se usaba el paso previo a la juvenil. Y me voy al fútbol. Y pues, vete, chaval. Bueno, así me gustaba, ¿no? Obviamente. Pero yo era fanático enfermo del fútbol americano. Y un día jugando fútbol a la cáscara, en el campestre, en la cancha de fútbol del campestre había una cancha de muchos hoyos. Y piso un hoyo y sí me chingué la rodilla. Entonces jugaba de delantero. Y me fui de portero. Ya iba a jugar en el Santos. No me hubiera alcanzado. No me hubiera alcanzado. Me fui de portero y ahí me fui más o menos. Ahí ya fui portero de varios equipos. En la Ibero fui el portero un tiempo del equipo de la escuela. O sea, bien. La verdad, bastante cumplidor. Te digo, nunca para ser profesional ni mucho menos. Pero luego que te dije, tú nunca jugaste. Sí jugué, güey. No jugué profesional. Pero buscaba que jugué. Jugué en varios equipos de la universidad, del club. Jugué con mis cuates. Estuve en tres equipos de fútbol. Siete. O sea, de que jugué, jugué. No me puedo decir no jugué. Ahora entiendo por qué te cae bien Osorio, güey. ¿Por qué no jugó? Porque no jugaba. Jugaba como tú. Jugó, jugó poco. Jugó como tú. O sea, jugó así de no llegó a profesional. Dice que sí debutó. Yo no me acuerdo. Pero dice que sí llegó a jugar. Dice. Una vez me comentó. No me acuerdo. Pero así nunca lo comentó al aire. Mourinho, por ejemplo, sí no jugó nada. Pero son personas que dicen. Bueno, por ejemplo, yo al que le tenía mucha fe. Se llama Chelis. ¿Es Chelis? Sí, José Luis. Pues nunca había jugado realmente. No lo jugué. Sí, sí. Yo, ya sabes, como que tenía el sueño de que alguien administrador, de que le sabe. Era joyero. Es joyero. Ajá. Es empresario hasta donde yo recuerdo. Y que le sabe como a la estadística. Sí. Pues lo hubiera hecho bien. Y lo hizo muy bien en la primera temporada. Después yo creo que se lo come. ¿Sabes quién fue campeón sin haber sido profesional en México? ¿Quién? Sin haber sido jugador profesional, pero técnico sí. Pedro Caizinha, por ejemplo. Ah, ¿neta? Él también fue campeón con Santos y no fue profesional. Yo fui a la final que Mourinho gana de Champions. Fui al estadio Bernabéu, que le gana el Inter al Bayern. ¿Te acuerdas que en semifinales ese Inter de... Sí, sí, sí. Echai todo de carrilero, jugaba con línea de cinco. Y Samuel Eto'o, el del Barça, el delantero, lo puso de carrilero en un partido para llegar a la final que le ganan al Bayern. Yo estuve en esa final del Madrid, en el Bernabéu. Pero cuando empecé a entrar al fútbol, no, pues nada que ver. O sea, la mar, cómo mueve masas. Luego tuve la suerte de que de rebote me encontré a trabajar en los medios de comunicación bien chavo, porque yo no estudié comunicación. Te iba a preguntar eso, justo, que estudiaste. Yo estudié Derecho, Derecho, para trabajar chueco. No, no sé. En la Ibero de Torreón. Ibero, Plantel Laguna. No, no es la Ibero, no. Con razón no hablas así, o sea... No, yo no hablo así, güey. Los interuría. No es cierto, Iberos, los quiero. Luego me van a tirarme mis cuates de la Ibero. Oye, entonces te platico una de la gente de comunicación de la Ibero allá en Torreón. Pero yo empiezo a trabajar en la radio a los 15 años. Ah, pero con razón. Aunque estés de Derecho, ya estabas tú. Ya, por eso, exacto. Porque el papá de una amiga era director de una estación de Torreón y me dijo, oye, tú eras bien chavero, güey. Deberías ir a hacer un casting. Sí, a mí, tal cual. Pues voy, vas, sí, voy. Voy para un programa de música. Entonces me dan, gano el casting, me dan 15 minutos de un programa los domingos. Y luego me dan media hora, luego me dan una hora, y luego me dan mi programa de dos horas que se llamaba Alternate Nativo. ¿Sí? Yo tocaba música alternativa. Es lo que te iba a decir. Era música alternativa. Después te doy la música alternativa a los 90. Sí, sí, sí. Era The Cure. Que ni siquiera alternativa. No, güey. ¿Qué alternativo tienes? The Smiths, Morrissey, ¿no? Six and the Dunchies. Pues hasta cuando empezó, ¿quién era? Everett Smith en algún momento. Claro, alguna, alguna. U2, o sea, esas bandas, ¿no? Esas tocaba yo. Que ahí, güey, eso es lo más ñoño que hay. ¿Cuál alternativo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero esa era el rocarte. Sí, 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 sí. Y se llamaba Alternate Nativo un programa. Órale. Y entonces, este... O sea, pero sí tenías creatividad desde ese entonces. Ah, sí, sí, güey, sí. Sí. Y ahí... ¿Eso como a los 18? No, eso ya como 16. A los 17. Ah, no más. Sí. A los 17 me dice el director de la estación, ¿nos hace falta un programa de fútbol? ¿Le entras? Pues órale. ¿Te gusta? Claro. No, pues órale. Empecé a hacer el programa los lunes de Radio del Santo. Se llamaba Punto Final. No me acuerdo qué nombre tenía. Empecé a hacer ese programa en radio como un año más. Y un día me habla un cuate, Raúl González Treviño, que tenía un canal de tele de cable. Y yo le dije, vente a hacer tu programa en tele, ¿te gustaría? Le digo, ¿cómo no? ¿Cuántos años tenías ahí, güey? 18. Yo estaba en la radio con dos cuates más. Dos señores para ese entonces. Yo era chavito. Señores de hoy. De 30. Nosotros. ¿Cómo chavos, güey? Ya, güey. Así, muchachitos de 37, 38 años. Y me voy a hacer el programa de tele. Y lo estamos haciendo ahí un rato. Se llamaba Segunda Vuelta porque era justo el último torneo largo del 94-95. La última temporada de torneos largos fue la del 94-95. Y fue la segunda vuelta. Se le pusieron segunda vuelta seis meses el programa. Y no sé, pasaron como un mes y medio, dos. Y un día uno de los tres ya no cuña irán. No me acuerdo ni por qué. Y otro día no llegó el otro cuate. Y yo ya estaba en el canal esperando. Y sube el papá de mi amigo Raúl, Raúl González Fernández, que su papá Raúl González Treviño ya falleció. Un abrazo. Hasta el cielo y me dice, pues es tu momento, güey. Así, el señor. Yo todo nervioso. Oiga, ¿qué voy a hacer? No llego a este momento. Es tu momento. Las oportunidades se presentan una vez en la vida. Es ahorita o nunca. La tomas o la dejas. O pues vale. Órale. Y me acuerdo que subí a la cabina donde estaban los de producción. Les di la mano. Y le digo, oye, si la riego, córtame, güey. ¿No? Sí, sí, no te preocupes. Pero bien chavo, además. A lo mejor diecinueve. Pero responsabilidad de los diecinueve de agarrar y presentarte ahí. Diecinueve, dieciocho. Pero puede ser que diecinueve. ¿Pero queda una hora o dos? Una hora. Y me suelto una hora, pum, 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 solo, pum, 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 pum. ¿Y primero nerviosón? Sí, al principio un poquito. Se acabó el programa. Era la noche, ya no había el dueño. Al día siguiente llego al canal. Me manda a hablar. Dice, ya me va a correr. Dijo, muy bien. A partir de hoy, ya no va a venir el otro cuate. Oye, lo vas a hacer tú solo. ¿Cómo? Sí, tú solo. Y pues de ahí empecé. La verdad era un hobby. O sea, estaba terminando la prepa. Porque aparte fui muy malo para la prepa. Me echaron de preso. Sí, era malo. Fui malo. Entonces, pues entre que estudiaba y luego, ¿qué vas a estudiar? Mi casa el debate, ¿no? No, yo no quiero estudiar Derecho. Querían que estudiara Derecho a Fuerza. ¿Alguien era abogado en tu familia? Mi papá. Quería que estudiara Derecho a Fuerza. Yo quería estudiar Comunicación o Mercadotecnia, que no había en la Ibero de Torreón en esos años. Casi no había Mercadotecnia en ese entonces. No, no había en la Ibero. Era Administración y te acuerdas que tenías que hacer la especialidad. Yo dije, no, ¿qué voy a estudiar? Entonces, bueno, Derecho. Y ya, me metía Derecho. Me la llevé suave. Metía de cuatro materias por semestre. Pues trabajaba. Es que es la Ibero. Además, él dominó. Él dominó. Él dominó. Hice un máster en dominó. Exacto. Él dominó. Sí, cierto. Fue una bolita de nieve que se fue haciendo grande porque yo lo veía como un hobby. La verdad, ¿eh? O sea, que te ganabas tu dinerito. Y yo nunca pensaba que ibas a vivir de eso. Y afortunadamente, pues fue creciendo la bolita. No, pero y luego después de ahí, ¿dónde brincas? Perdón que me clave, pero está bueno. No, bien, no, bien. Con mucho gusto. El programa de los lunes que te platiqué me dan la sección de deportes del noticiero todos los días. Y luego se abre una plaza en un programa que tienen a mediodía de deportes de una hora todos los días. Se va un cuate y me ponen a mí con Rafa Rosero. Un abrazo, Rafa, y sigue. ¿Pero en dónde, en dónde? En Torreón, todo en el canal. Pero, o sea, en vez de un programa, empecé a hacer un programa diario. Empecé a crecer, a crecer. No me hablan de una sección de radio. Vente a hacer un programa de radio. Ahora le voy. O en otra estación. Entonces ya era todos los días. Sí, diario. Empecé a trabajar diario en tele y en radio. Y en el 99 me voy. No suena tan hasta allá, güey. Sí, güey, hacen chingos. Me voy a un draft a Ixtapas y Guatanejo. Y ahí estoy echando la chorcha, ¿no? Sí. Me acuerdo que por allá andaba Miguel Burbiz. No manches. Sí. Otro cuate que se llama Sasa Martínez, que ahorita no se trabaja. Un buen amigo, le mando un abrazo. Estaba en Televisa. Nacho Suárez, el fantasma. Sí, sí, sí. También estaban. Y me dicen, oye, este, o alguno de ellos me dice, oye. ¿No tú bien Chavito todavía, no? Sí, Chavito. Le digo, del movimiento del Santos. Qué jugador, no sé qué. Y de ahí empezamos a platicar y ya le contestaba. Yo le decía. Y así quedó. Cubrimos el draft. Nos fuimos. Y como al mes me habla uno. Me dice, oye, fíjate que el productor del programa Fútbol a fondo de acá de Televisa está buscando quién le haga un reportaje de no sé qué del Santos. ¿Se lo hace? Sí. Pues se lo hago. Y yo lo llame al productor. Oye, me gustó. ¿Ahora me puedes hacer? Sí. Y pu, pu. Y yo. Pero además fue el Santos del 98 cuando estaba el Santos a todo. Sí. Y luego llega el Santos hasta el del 2001 que es campeón. Con Jared Borghetti. Primero fue Bozo, ¿no? O fue Bozo después. No, fue después. Jared Borghetti. Jared Borghetti, sí. O sea, hizo Jared Borghetti el del 96 en fuera del lugar contra el Lecax. Sí, sí, me acuerdo, claro. Y sigue Jared y viene. Hasta el 2002, claro. Sí, es cierto. 2001 gana. Otra vez Santos. Sí, ya me acordé. Y yo cubro todo eso ya con Televisa. Bueno. Y empiezo a hacer reportajes. Pero en Televisa es de Torreón. No, no, Televisa México. Ah, ya. No había Televisa Torreón. No existía. No, en serio. No existía local. Ok. Entonces, acá en este programa que te digo se llamaba Fútbol a fondo. Salía el Perro Bermúdez, Nacho Basaguren, Javier Alarcón, Raúl Sarmiento y algún otro. Reporteábamos a Alberto Lati y tu servidor y creo que a Javier Rojas. O sea, Alberto Lati también un genio, ¿no? Hacíamos reportajes ahí. Está cañón. Yo hacía reportajes de Torreón y luego me mandaban a Morel y luego a varios lados me mandaron a hacer reportajes para este programa. Y un día de pronto no me pide nada como en un mes y le hablo a Alarcón, a su oficina. Me contesta Aide, que era su secretaria. Aide, está Javier, me lo pasa. Oye, Javier, apenas yo le iba a decir, oye, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me han hablado? ¿Y la madre? Me dice, ¿qué onda? ¿Ya estás listo para venirte a narrar partidos con nosotros? Claro. ¿Cuándo puedes venir? No, hoy era jueves. El martes. El martes te espero. Y llego a su oficina. Sí, vas a empezar a narrar partidos en radio de una vez. Mira, vente tu contrato, tu no sé qué. Me dice, ¿sabes qué? No, mejor tele, pero en cancha. Primero, pero directo a la tele. Le digo, va, listo, directo a la tele. Y empecé a hacer muchos partidos. Dicen, Monterrey habré hecho, yo creo que 100. Porque hacía un fin de semana Tigres y un fin de semana Rayadas. Un fin de semana Tigres, así durante 3, 4 años. Con la afición más cañona de México. Yo seguía viviendo en Torreón, volaba a Monterrey, había un avioncito chiquito, ¿te acuerdas de los aviones? Sí, sí, de los chirris. Volaba a Monterrey en ese vuelo, regresaba, hacía mi programa en telecable. Eso te daba tiempo para todo, básicamente. Y luego me mandaba, llegué a hacer aquí en Seúo algunos partidos. Un Santos Pumas en Guadalajara, hice varios del Atlas, La Piedad. Hice varios partidos, hice muchos partidos con Televisa. ¿Y te tocó el Monterrey Puma? No, no. De la final, fue muy bueno. No, no, o sea, yo hacía muchos partidos de temporada regular, pero ya llegaban las horas buenas y sí ponían a Gurbis, a Norma. Sí, sí, sí. O sea, yo era un güey que estaba empezando X, me ubicaba a la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, 2000, vamos, voy al Mundial del 2002. Yo iba a trabajar con la radio del Mundial del 2002, con la radio de Torreón. ¿Pero te llevaron allá? Sí, a Japón. Y se entera Javier de que voy a ir al Mundial. Y me dice, ¿vas a ir al Mundial? Sí. Güey, casi no llevo reporteros, güey. ¿Puedes hacer algunas cosas de freelance con los otros? Y no tenías exclusividad porque era chiquitito. Claro, y pues voy, entonces cubrí también el Mundial del 2002, salgo con ellos. Regreso a Torreón en el 2003 y abren Televisa Laguna. Ahí sí. Y me ofrecen la coordinación de deportes de Televisa Laguna. Entonces, voy a la de la vez al otro canal. Me voy a Televisa Laguna. Duró un rato con Televisa local y nacional. Hasta el 2006, vuelvo a ir al Mundial de Alemania en el 2006. ¿Pero con Laguna? Con Laguna, pero nacional. O sea, Laguna paga todo, administra todo, pero haces cosas para nacional. Seguí yo trabajando, haciendo cancha en varios partidos. Y en el 2006, como que empiezan a bajar mis llamados a nivel nacional. Yo seguía teniendo lo local, radio y tele fuerte. Y se va a urbañanos a Fox. Termina teniendo una discusión, no sé exactamente bien. Pregúntale a él. Así, luego si lo tenemos aquí, vamos a platicar con él. Guárdalo para las preguntas. Y se va en el 2006, acabando el Mundial. Él se va a Fox. Y en enero, febrero del 2007, me dice, oye, güey, ya veo que casi te están llamando, Raúl, buena onda. Deberías de ver si no te vienes para acá conmigo a Fox. Le dije, encantado. Bueno, déjame hablar con no sé quién, tú háblale a no sé cuál. Y total, me piden un demo, mando un demo a Miami. Y me contratan para ir a la Copa América de Venezuela 2007. Fue mi primer chamba con Fox en el 2007. O sea, hace casi... Sí, ya un rato. Más de 15 años. Y voy a la Copa América, Venezuela, Puerto La Cruz. Estábamos en el mismo hotel de la selección. Dicen que los jugadores de la selección hacían fiestas. Yo no vi nada. Yo no vi... Él no estuvo en esas. No estuve ni vi nada. No, Cuauhtémoc, no, Nery, no, nadie. Yo no vi nada. No, Nery, aparte. Cuauhtémoc. No, nada, nada. Chavazos. No, yo sé, yo sé. Todos los que me han contado historias, digo... No, qué bueno, es concentración. Conmigo se portaron siempre... Estaban concentrados. ¿De qué estaban concentrados? Era Hugo el técnico. Total que ahí empecé a hacer mi primera chamba con Fox. Y se acaba el torneo, me pagaron de freelance, me pagaron muy bien, etc. Y me dicen, bueno, en enero del 2008, abrimos Fox México, ahí te buscamos. Y pasan dos meses y me hablan como en agosto. Oye, fíjate que viene la Copa Sudamericana y necesitamos a alguien que haga cancha. Teníamos un cuate que no nos gusta. ¿Lo quieres hacer? Sí. Y entonces hicimos la Copa... ¿Se acuerdan de la América de Hugo Breglowski? Sí, sí, sí. Que pierde con el Arsenal de Sarandí. Sí, sí, sí. Que le cambian el reglamento al medio tiempo en el Azteca. Sí, me acuerdo perfecto. Que no valía el gol de visitante. Sí, sí, le ha fregado. No, siempre sí. Iban ganando 2-0 ellos, creo. Y... Ah, no, sí va a valer mejor el gol de visitante. Al medio tiempo. Pero que fue así... Pues igual, güey, que lo del Tigre. Sí, 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 sí. Y pues fuimos hasta la final de la Arsenal de Sarandí con el ruso Breglowski. Entonces hice todo ese torneo también con Fox, como freelance. ¿Y te llevas con el ruso? Me llevo muy bien con el ruso Breglowski, sí. También, también muy... Buen tipo. Pero controversial también, ¿no? No, de los mejores analistas de México. Sí, sí, sí. O sea, como en el argot futbolístico, pues... De lo mejor de México. Sí, claro. Y como persona, también fuera de la tele, muy bien. Pues llego a esa final. Llega a esa final. América voy yo. Y se acaba el torneo. Me dicen, bueno, pues ahí nos vemos. Ahora sí. Y se acabó en noviembre, ¿no? ¿De acuerdo? Y en diciembre me habló el que iba a ser el vicepresidente, Fausto Ceballos. Un abrazo. Ahorita está en mi espion. Este... Me conoce a todo el mundo este cabrón. De los deportes, de medio de deportes. Y me lleva, me ofrece un contrato para venirme ya en enero del 2008 a abrir Fox México. Y te digo, llevo seis meses atrás de eso. Entonces ya llevo más de 15 años trabajando con Fox. No, y ya Fox ya es la historia, ¿no? Fox empecé a hacer la Liga Premier, que la verdad yo creo que fue donde mejor me fue. O sea, llegué a Fox a hacer canchas. Pero además la empezaron a romper en Liga Premier. La empezaron a romper en la Champions. Y luego me meto a Fútbol para Todos. El programa de... Ah, no, de ahí se va para arriba, ¿no? Y la Liga Premier, yo creo que la mayoría de los chavos menores de 30 o 35 no se acuerdan de... No concreta, ¿no? En el tuita. Como decimos los ingleses. El tuita. ¿No? Y le dijo que, nah, todos esos payasados las empezaron a hacer ahí en la Liga Premier. Y nos fue muy bien. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Fue como... Ya empezamos a seguir Liga Premier aquí nosotros. Le dijo que sí al balón con la cabeza. El chicharito. El chicharito. Sí, güey. Me tocó el chicha, güey. Darraba los huevos de chicha. Exacto, güey. Sí, sí. Fue genial. Güey, además echábamos el chicharito en ese entonces, güey, que tú no sabías ni cómo la metías, pero la metías. El de delfino, que es la de... Sí, el de la de... Uno con el canal, güey. Me tocó tus narraciones, güey. Y las veíamos, güey. Luego ya estábamos acá, güey. Y luego las poníamos... ¡No, concreta! ¿No? Sí, sí, sí. Porque clásico que llegas a una boda... Con el venao. Ah, no. No, pero clásico que llegas... Exacto. Llegas a una boda y todo mundo muy serio, ¿no? Muy recatado. Nada más es chantredo, güey. ¡Ay, güey, chico! Yo me acuerdo, güey, güey, ¿verdad? Te digo, así me pasó con Alejandro Gómez, güey. Te lo juro. Sí, tú lo dijiste. Y terminamos hermanando, güey. Sí, güey. De primero te ven y dices... ¡Ay, está ese pinche mamón! Ajá. ¿No? ¿Eh? La que se... ¡Ay, ese güey tiene! No, tío, no. ¿Quién se creó que... Este güey que... ¡Ay, está ese pinche mamón! ¿No? Cinco cubos después... ¡Mi hermano! ¿Cómo vende al Santos? ¿Cómo vende a la América? Y sigue su madre en la América. Y él es de la América. ¡Sí, es cierto! Ya, bella arma. No, pero buena onda. Que no se pasen. Pero es hasta que rompan el hielo. Tiene que romper el hielo. Y a lo que voy es que mucha gente me... Estoy... No, mamá, me estoy hablando contigo. Me viene el flashback de la Liga Premier. Sí, claro. Eso, güey, sí, fue muy chico. No, en la Champions después también te volviste. Sí, también estuve un buen rato. Máster, güey. Sí, sí, fue como... Sí, la verdad me fue muy bien. ¿Cuál es el foco, güey? ¿Cuál es lo que estás haciendo más? Este es el foco, güey. No vas a tapar, ¿no? Ya las últimas preguntas son de eso. ¡Bien, güey! ¿Quién bajado ese balón? El foco, este... La Liga Mexicana... Pero mirad, es polémico, pero no tan polémico como para estar en Televisa y echarle mierda a la América, güey. O sea, no así, a ese nivel. No, pues... Digo, si me invitan otro día de regreso a Televisa y no les va a importar qué madre a la América... Pero madre está en la América, buen pedo, güey. O sea, nunca fue como... ¿Estás de acuerdo? O sea, he sido crítico de la Liga. Es como de repente le he tenido que tirar a Pumas, pues si no anda bien, pues hay que... Yo, güey, yo le tiro a Pumas. O a Chivas. Yo le voy a Pumas aunque gane, güey. O a Cruz Azul. O sea, imagínate que estoy tan acostumbrado a campeones que si ganan digo, ah, este ya no es mi equipo, ya me salgo de mí. Rafa Puente del Río te va a cambiar. No, no es cierto, no es cierto. Un abrazo, Rafa. Ahora les va a ir bien. Y luego, ajá, exacto. No, esta temporada, mira, la vamos a romper en grande. Oye, pero, pero... ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? Ah, el foco. El foco. Perdimos la Champions y entonces ahora tenemos Europa y Conference League. Ah, ok. Que son los eventos europeos prime que todavía... Pero la Liga sí la tienen. Tenemos seis equipos de la Liga Mexicana. Creo que son los más fuertes, ¿no? Seis equipos, güey, de la Liga Mexicana. Cuando empezaron con uno, güey. Era León, luego Pachuca, luego tuvimos a Monterrey, luego tuvimos Tijuana, llegamos a tener Santos. Ya no tenemos a Santos. Tenemos a Juárez y a Querétaro. Pero esos cuatro son muy probables de que lleguen a las finales. Pues Pachuca, Monterrey, ¿no? Tienen grandes chances. Bueno, Tijuana a veces... León. No, León Cañón. León también compite constantemente por... Por las finales. Y además les da bastante bien. Ah, bueno, Faisi, ahí está tu equipo. Ahí está tu equipo. ¡La fiera! Ah, la fiera, sí, sí. No, es que es for the over. No, yo lo sé. Yo lo sé. Oye, un día, el día que ganan el bicampeonato León en la cancha de América, yo fui con Jesús Martínez, hijo, al estadio. Y entonces, pues, me dieron una camiseta de León. Pues, me la pongo, ¿no? Entonces, vamos bajando para entrar al túnel a festejar. Y estaba el Faisi allá afuera y me ve. Tú vas a entrar y trae la camisa de León. Yo sí le voy. Y le voy a ir allá, vete, ándale. Pásate, ándale. Ya ves lo bueno de tener amigos, amigo. O sea, ahí es donde. Ahí está el pan, dicen. Es mi pai, querido. No, pues, qué padre. La neta es que, digo, de ver la final de México, aquí en México, a ver la Champions, voy a decir, la vas a extrañar un poco. Totalmente. Oye, ¿en Paramos no te han buscado? No, no, no. Es como contestó Maradona cuando... En paz, descanse, Diego. He tenido, lo único que te voy a decir es que en los últimos cinco años tuve un par de llamadas importantes, ofertas interesantes, pero lo mejor era continuar en Fox para mí y para mi carrera. No, y además en el programa en el que estás, ve, es un programa que tiene poco todo el tiempo. Es el programa de... O sea, maldice mi abuelo, decía que alabanza en propia boca es bituperio. Es bituperio, ¿no? Sí, sí, la gente dice, ay, qué intelectual te escucha. Pero eso es de la memoria, güey. Chavos, es que no le ponemos atención a nuestros abuelos. Es lo que pasa. Este, la última palabra es el programa más visto de la televisión de paga. 60 meses consecutivos ganando a la competencia. Felicidades para empezar. Gracias. Digo, no hay mérito mío. No, pero ¿qué paso tienen? Y lo veo, o sea... Y mira que hemos perdido gente muy valiosa en el camino, pero ahí se mantiene y sigue siendo un programa que marca tendencia. De esa. Así, tu relación con André Marín es realmente como parece o es personaje, güey. André Marín y yo... Es que tienen idas y vueltas, pero... Tuvimos épocas muy difíciles. Real. Laboralmente hablando, laboralmente. Pero no, sí, pero no me refiero a no fue de... O sea, ¿cómo es el personaje? No, fuera del aire siempre es que hubo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bien. Pero si tuvieron un momento ríspido. Sí, pero a raíz de los problemas de salud que ha tenido André, que afortunadamente ya lo superó. Sí, sí. Ha cambiado eso. Hemos, creo, hecho un clic muy interesante. Yo he estado muy al pendiente siempre de él. Mucha plática con su esposa, con su familia. Ahí es cuando se ven los amigos. Ahí es cuando se ven, ahí es cuando se ven. Dicen que cuando los amigos se ven en la cárcel y en el hospital. Y es cierto, ¿eh? O sea, es cierto. La verdad es que, mira, amigos, en los buenos momentos... Puta, ya los pocos, o sea, en los buenos momentos... Ay, déjame, te cuento una rápida de Johan Rodríguez. ¿Te acuerdas de Johan Rodríguez, el gemelo diabólico? Sí, sí, sí. Que se quedó así de meter el 2 a 0 contra Italia en Japón. Sí, me acuerdo, perfecto, sí. Y Jasso de Javier, salido del Cruz Azul. Bueno, ese güey se casa en plenitud, mundialista, seleccionado, fue al mundial. Se casa. Vengo a la boda, se casa aquí en México. Chefi es tonta, güey. Aquí no hay jugadores, farándula. No hay jugadores, no hay jugadores, no hay jugadores, no hay jugadores, no hay jugadores. Uno de esos cielos de mano salió con una actriz muy famosa. Sí, de hecho, me acuerdo. Farándula por todos lados, güey. Chingón. Se casa, con el tiempo se divorcia. Y hace 3, 4 años, 5 máximo, se vuelve a casa. Y me vuelve a invitar. En tempos. Y ya estamos sentados, él y yo, solos, en la boda. Y llega un momento de reflexión, ve y me dice... Güey, estoy pensando que el único cabrón, además de mi familia, que vino a mis dos bodas, eres tú, güey. Mira cómo ha cambiado mi círculo, güey. ¿Dónde están la farándula? ¿Dónde están todos los amigos que tenía cuando estaba empleado? Hasta arriba, claro. Fíjate, ¿cómo cambió la vida de un futbolista mundialista, seleccionado nacional? Bueno, como dices, en las buenas están todos. Pero ya cuando dejas de ser tan famoso, cuando dejas... Siempre va a pasar, además, güey. De ganar tanta lana como ganas cuando eres jugador, ¿no? De andar en la socialité todo el tiempo. ¿Cómo le cambió el círculo al buen Johan Rodríguez? Sí, creo que debes de aprender que eso no eres tú, güey. Porque luego nos vamos con esa idea de... No, me está yendo, pero ahorita... Y lo padre, güey, lo que nos has contado está bien, fregón, porque no es como... Has tenido momentos súper de éxito, güey. Otra vez regresas, otra vez. Pero, ¿sabes? Como esta cuestión de mantenerte, pues, uno, humilde, güey. Sí creo que eres una... Güey, te conozco ahora y digo... No más, ¿qué te paso, no? O sea, nunca llegaste con una actitud... Nunca, nunca, desde que te conocí, güey. Fue como de... Órale, qué padre, se siente la apertura. Y creo que eso es lo que define al ser humano, güey. Esta capacidad justo de reflexión propia, no de decir... Güey, ¿por qué te invitó Johan Rodríguez? Porque al final del día, güey, sigue siendo la misma persona en esencia, ¿no? Sí. Y conozco a mucha gente que, de verdad, te subo un ladrillito. Ah, no, güey. Y... Ah, tú lo sabes. Tú estás en el medio, güey. Muchos de nosotros saben. Pero lo que creo que nos define justo es esa capacidad de decir... A ver, ¿quién soy de verdad? Regresar a donde estábamos. Güey, has narrado, estando en la Champions, Champions, güey. Y no te crees Dios, ¿sabes? No, no, como... Yo creo que es a donde debes de ir. La neta es que tienes un potencial que lo has ido creciendo, güey. Yo creo que vas a llegar. Y con el tema ya estás muy lejos. Gracias. Vas a llegar mucho más allá. No, hombre, apenas vamos empezando. En este camino es muy largo. Para la edad que tienes, estás ya casi... Gracias. ¿Cuánto tiene Javier Alarcón, güey? ¿Te sigues hablando con él? Eh... Me encantan estos temas, güey. No lo... Bueno, no... Si nos vemos, nos saludamos muy bien. Sí, es que... Tengo 4-8. Fue como difícil, ¿no? Alarcón debe tener 63. Es que todos ya están en esa edad. O sea, tú eres la nueva generación. Sí. Vamos a encontrar el pollo, ¿no? Sí, es un pollo. Es como la nueva, nueva. Es un pollo. Por eso empezó todo, ¿no? Oye, pero qué fregón. La neta, me da gusto tener gente como tú. Digo, aquí platicando. Pero además, para hacer este procedimiento. ¿Por qué se me van de partir el cabello, güey? Ya que estamos en esta. Pues digo, la vanidad, yo creo que en todo mundo, al final de cuentas... No lo queremos aceptar, luego, ¿no? No lo queremos aceptar. A veces no queremos aceptar la edad tampoco, pero pues es parte de tu madurez. Yo la edad la acepto. Bienvenida. Yo sí digo, a ver, tengo mi edad, tengo mi experiencia, me ha costado mi trabajo, mi esfuerzo y estoy donde estoy gracias a ello. Pero si te puedes dar una ayudadita para seguir renovando tu imagen, para seguirte viendo fresco, porque al final de cuentas es muy importante... Aguadro, además, ¿no? La gente se fija en lo que dices, pero no deja de fijar en tu cara, en tu cabello, en cómo te ves, tienes que verte bien, ¿no? Y además, obviamente, una mejor imagen pues ayuda para seguir alargando tu carrera. No te voy a decir nombres, pero conozco cuáles que se han hecho cirugías plásticas, que se han puesto cabello, que se han estirado, que se ponen botos, o sea... No, se adelgazan todo. En los medios conozco mucha gente, y de los de deportes, de conductores de deportes, no nada más de la farándula de otro tipo. No, no, yo también los conozco varios y sí. Se vale, claro. Oye, si puedes ayudarte a que tu carrera se alargue más. Hace rato platicaba aquí afuera también, pues al final de cuentas también es tu autoestima, ¿no? Y reflejas... Lo que sientes, güey. O sea, lo que sientes que eres. Yo creo que yo reflejo igual lo que siento con o sin cabello, pero tener una mejor imagen es clave. Tú lo vas a vivir. Uno dice eso hasta que vuelves a tenerlo. Y si dices, yo lo viví. Yo decía, bueno, ni me interesa... Yo, mi cabello está atacado. O sea, ya tenía más un mechoncito acá. ¿Te lo pongo? Un mechoncito acá. ¿Y te lo puse tú solo así? No, no. Si no, le puse el equipo, pero sacó un mechoncito acá, güey. Y ya, entonces se me había ido. Entonces, de pronto fue cuando... Yo dije, ay, ya, ni esto ni me pongo barritos. Y me dedico a esto así, pero ni nadie ve que estoy... Me empecé a poner... Me puse cabello la primera vez. Me fue muy bien, pero no me gustó tanto. Me puse la segunda ya con mi equipo, con un socio mío. Y de pronto fue... Órale. ¿Qué cambio? Yo me vi diferente. Yo me sentí diferente. Y siempre les explico, güey. Tu nivel de, digamos, tu autoestima está aquí. Y cuando pierdes el cabello no lo sientes, pero vas bajando, bajando, bajando. Y de pronto cuando sube, tú esperas que llegue aquí, ¿no? No, sube, sube, sube y te vuelves insoportable e inmamable, güey. ¿Más? No, gracias, güey. Gracias por lo insoportable. Sí, sí, sí. Pero, no, pero te cambia la autoestima. Yo me siento hasta... Y yo era extrovertido, pero me siento más extrovertido. Me siento más feliz, sinceramente. Más pleno. ¿Sabes qué vi? Yo en tus fotos, y digo, te lo digo, porque ya lo vas a resolver en el cambio y vas a decir, ah, qué bueno que me lo dijiste. Sí, de 2018, güey, ahorita, sí hay una diferencia clara y es el cabello. O sea, porque la cara la sigues teniendo de baby face, güey. O sea, tienes... Y no me pongo nada en la cara. Y no, pero no parece que tienes 42, güey. O sea, eso es lo chido, que no parece desde tu edad. Pero el problema es el cabello. Te digo, lo platicaba en la última entrevista con Daniel Bautista. Me dice, chistoso, pero mis amigos, yo siempre he tenido justo cara de niño, ¿no? Y entonces voltea y me dicen, le digo, oye, me van a pedir pasaporte. Y dicen, en lugar de verme en la cara, porque sí tengo cara de niño todavía, me vieron el cabello. Y eso es lo que pasa, güey. O sea, tú te empiezas a dar cuenta cuando ya estás en el súper y ves la ruedita aquí, o ves la cámara y dices, ¿tienes ese pelón que está ahí, güey? Volteas y eres tú. Totalmente. No, no, pero por supuesto. Y además, no, tú no te ves tan pelón como te ve la gente. Porque todo te estima de ese cuadro, güey. Claro. Entonces, si te ves 60, güey. Ah, no, aparte, yo voy a uno de los sets, no sé por qué razón está la luz diferente. Y ahí en ese me veo más pelón de lo que sí estoy. No, pero te he visto en los sets, güey. O sea, en las cámaras. Y sí, hay unas tomas que dices, güey, ayúdenme. Ayúdenme, ¿no? Y hay otras que no me veo tan pelón, ¿no? Pero es dependiendo también de la iluminación y del ángulo. Pero definitivamente hace tiempo que me lo vengo. Sí, no, y fíjate, como Faisi lo platicamos, tuve que ir a verlo a obra para ver cómo funcionaba su ambiente. Y sí le dije, es que, mira, prefiero ponerte mucho en poca zona, pero que se te ve espectacular. Y tú lo ves de frente en las entradas, entonces se le ve súper bien. Y ya la gente ni se acuerda que estaba pelón. O sea, dicen, ay, ni se le ve. Porque no se acuerda, ¿verdad? O sea, porque Faisi además trae sombrero así. Siempre. Entonces no se notaba. Y además se acomodaba bien el cabello. Pero justo la iluminación que ustedes, con lo que sufren todos los días, es horrible. Porque además es algo que refleja. O sea, te hace ver todos tus defectos, güey. Y además ya la 4K ya es como de, no, espérate, espérate. La espirilla, ¿no? O la clásica que estás con 4, 5 cuates de la edad, ¿no? Y uno muy canoso, uno muy desatendido físicamente. Muy político, tú. Y ves a alguien y, son de la edad, sí. ¿Quién se ve más grande, no? Y luego te voy a ir. Te voy a ver el pelo. Tú, ¿no? Aunque tu cara, güey. El demás también, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Ese güey está todo canoso, güey. Yo no me pinto el cabello. ¿Por qué? Porque el cabello, güey. Sí, sí, sí. O sea, hasta los de la mesa, güey. Hay unos que están más grandes y dices, no, no puede ser. No ayuda, no ayuda el cabello. No, pero vas a ver, va a ser una gran diferencia. Creo que te va a ayudar. Y sí, como dices, la neta, mira, por autoestima, por imagen, lo platiqué hasta con, güey, lo platiqué hasta con el cazafantasmas, con este Carlos Trejo. Sí. Y me dice, pues yo me quiero seguir viendo. Y le pusimos cabello y dice, se siente joven. Claro. O sea, re joven. De hecho, su esposa es muy joven. Y es lo que, la esposa era la que no estaba empujando, ¿sabes? Así, órale, lástelo, lástelo. Y ahora que le pusimos, ¿cómo se ve, Carlos? Se ve espectacular, pero además él se siente espectacular, ¿no? Y eso es lo que creo que hace la diferencia. Creo que vamos a tener una gran cirugía. Y pues ya nos irás contando, ahí iremos patando. Claro, poco a poco, por supuesto. Recuerden que es un año, para que no estén muleados. Sí, sí. De por sí tiene, aparte tú eres, güey, tú generas polémica. No quiero ver, güey. Me van a estar chingando. Así ya estoy sufriendo, güey. No, que te pusiste. Un año de mame, güey. O sea, un año de mame. Nada, está bien, güey. Estamos dispuestos a soportarlo. Soportémoslo juntos. Bien, Enrique. Estoy de acuerdo, mi Quique. Pues venga, entonces vamos a darle. Ya no acabo una entrevista. La verdad es que me encantó. Y pues estamos aquí con nuestro querido Bus Mendoza. Bueno, Gustavo Mendoza, porque ya hay Bus Mendoza. Ya estoy viendo, güey. Ah, hay muchos. No hay muchos copiones. Pero vamos a ver, van a ver que le vaya increíble. Y tendremos un gran, gran resultado. Aquí los estaremos viendo. Les mando un fuerte abrazo a todos y los quiero. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!